de la ciudad de Tamaulipas Gracias Eduardo, por fortuna fue una elección histórica en nuestro estado con una participación muy copiosa de los tamaulitecos pero sobre todo con un gran entusiasmo que vivió esta jornada electoral del pasado Bueno, bueno Sí, te escuchamos muy bien Sí, gracias Te comentaba que fue una elección histórica después de 86 años se da la alternancia pacífica en un estado que se había caracterizado o se ha caracterizado por la violencia, por la corrupción pero que sin embargo Eduardo el domingo Esperanza venció al miedo Los tazulipecos salieron a emitir su voto y por fortuna sacamos adelante esta elección Este fue un castigo contra el PRI y su y su, vamos a llamarlo de alguna manera, su gobernador Egidio Torre Yo le atribuyo más a una serie de factores Una, el hartazo, la falta de un gobierno responsable el alto grado de corrupción que se ha vivido en el estado el abandono a la sociedad civil pero también el serio problema de inseguridad que tenía sometido al estado de Tamaulipas y que eso generó una reacción muy favorable por parte de los tamaulipecos en torno a una alternancia pacífica Francisco, en diversos medios y es más, hay un libro que está circulando ahorita entre muchas personas habla de que en Tamaulipas lo que han existido ya desde hace años son narcogobiernos se habla como el señor Tomás Hierrington que hoy está prófugo estuvo asociado con el narco se habla que su heredero Eugenio Hernández también estuvo de alguna manera involucrado con el narcotráfico claro, en la absoluta impunidad el señor Ejidio pues no hizo nada ¿es un arcoestado Tamaulipas? ¿hay que transformarla de cabo a rabo? Definitivamente el día pasado domingo se rompe una cadena ininterrumpida de complicidades que había habido entre gobiernos emanados del PRI y grupos criminales se acaba esa historia de la narcopolítica en el Estado para darse entrada a un gobierno ciudadano un gobierno que va a restablecer el orden la paz y el Estado de Derecho pero sobre todo un gobierno que se va a distinguir por tener la capacidad de establecer la libertad que tanto anhelamos los tamolipecos Francisco ¿cómo le vas a hacer para acabar con esta penetración del narcotráfico y además delincuencia organizada en todas las estructuras del poder de Tamaulipas? ¿cuál es tu plan? de entrada ya se rompieron los temas Eduardo llega un gobernador que tiene un solo compromiso con los tamolipecos y donde voy a apoyarme con dos instituciones que se han ganado el respeto y la confianza de los mexicanos y especialmente los tamolipecos y me refiero al ejército mexicano y a la Marina Armada de México mismas con las que vamos a trabajar de la mano para restablecer el orden y el Estado de Derecho pero también Eduardo lo he mencionado que vamos a contar con una nueva policía una policía bien preparada bien entrenada capacitada y certificada pero esta entrenamiento no va a ser en México Eduardo va a ser en Estados Unidos ahora mientras tienes a estos policías va a pasar un año o dos ¿no? es correcto por eso he hecho mención que mientras no tengamos esos policías confiantes vamos a trabajar con las fuerzas armadas porque esto más allá de ser un tema de valor como muchos lo han querido vencer Eduardo este es un tema de principios de ideales pero sobre todo de voluntad política ahora ¿qué pasa con todos los policías que tienen ahorita policías estatales policías municipales que son de muy dudosa reputación? ya no hay policías estatales hay mando único hay una policía mixta que se que o que se le llama que está trabajando con con el ejército mexicano pero sin embargo esa policía estatal que hoy en día se tiene que debería de haber por mil elementos solamente existen dos mil setecientos a todos estos les vamos a hacer una evaluación adecuada los vamos a capacitar a pagarles un buen sueldo Eduardo les vamos a dar prestaciones seguro de vida gastos médicos pero un buen sueldo para empezar ¿no? claro sin un buen sueldo por supuesto están sujetos a poderse incorporar más fácil a los grupos criminales este tema se está rompiendo con esta alternancia que se dio en el estado y nos va a permitir poder tener policías confiables Eduardo